¿Qué pasa rebeldes? ¿Cómo estáis? Bueno, ya os lo dije en el último unboxing Tenemos un montonazo de Funko Pops De los que tenemos que hablar Y bueno, me vengo por aquí para que lo veáis Bueno, ahí está nuestro rincón Que ya no es nuevo Es el rincón Funko Pop oficial ¿Vale? Que está, tenemos ahí un montón de Funkos puestos Pero fijaros lo que os quiero enseñar Que es esto que está por aquí Porque ojo ¿Veis esta montaña? Toda esta montaña Todo esto Absolutamente todo esto Son los últimos Funkos que nos han llegado De todos los que nos han llegado Porque justo ahora a finales de... A finales de julio Salían un montón de novedades Y bueno, se nos ha llenado la tienda de novedades Os voy a enseñar lo de la última semana Creo que, bueno, pues habrá como unos 50-60 Funkos Aunque tenemos más Pero bueno, yo creo que con esto va a ser suficiente Así que no me preocupes más Si queréis ver todo lo nuevo que tenemos en Funkos Mirad que cosa más guapa esta cajita que tenemos aquí No está mal Bueno, pues eso Si queréis ver todo lo nuevo que tenemos en Funkos Tan solo tenéis que ver este vídeo ¡Vamos a ello, chicos! Bueno, pues voy a empezar por estos tres Si os parece bien Mirad Aladín, esto es una reposición del genio de la lámpara Que bueno, como ha salido la película hace cuatro días La nueva película Pues por alguna razón Pues hay Aladines disponibles Lo cual está muy bien Que es el genio Esto de aquí es una de las infinitas versiones de Betty Book Que han salido en celebración a su 8.000 millones de aniversario ¿Vale? Aquí tenemos a Betty Book de Sirenita La versión Mermaid Betty Book ¿Vale? Que está muy guapa, por cierto Está muy, muy chula Y por otro lado Nos ha llegado también un Funko de la Casa de Papel Esta serie lo está petando Estos Funkos lo han petado Nos los han pedido un montón Y ahora van como con cuenta gotas Es una cosa que no entiendo muy bien Pero bueno La cuestión es que nos ha llegado otro Funko de la Casa de Papel Creo que ahora mismo tenemos dos o tres modelos diferentes Así que bueno, pues mira Mejor tres modelos que ninguno No está mal Voy a enseñaros otros Que a mí personalmente pues me molan más Pues sí Me molan más ¿Qué queréis que os diga? ¿Por qué? Pues porque son, esto por ejemplo son las Night Lights Las crías de cómo ha entrenado a tu dragón De la última película Súper guapo, ¿vale? Y aquí tenemos a la Furia Diurna Esta es la querida novieta que se echa nuestro pericioso desdentado Que por cierto está súper guapa No sé si lo veis Pero tiene acabado perlado, ¿vale? No sé si se verá bien Espero que esto no se desenfoque luego Porque si no esto es una ruina Pero bueno Lo que importa es que ya tenemos todos los Funkos De cómo entrenar a tu dragón Que por igual Por otras de esas razones que Llegan, desaparecen, están, no están Pero bueno Ahora mismo están todos Tenemos las tres crías Tenemos a la Furia Nocturna Y nos quedan bementados Así que ya sabéis Si os gusta esta peli Pues las tenemos disponibles en Rebel Otra cosita más Bueno Esta tiene su rollo, ¿vale? Estos son los tres Funkos de Pretty Woman Una de esas películas De amoríos y de amoríos Y de historias de princesitas La chica que está en la calle Que llega el príncipe azul Y bla, 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 bla Bueno, pues el máximo exponente televisivo Uno de los máximos exponentes televisivos No ni más ni menos que la peli De Pretty Woman Era raro que no tuviéramos los Funkos Ya de Pretty Woman Y bueno, pues Funko dijo Sí, sí, hombre Vamos a hacerlos Y tenemos estas tres versiones ¿Vale? La tenemos a ella Vestida un poco más Como de andar por la calle La tenemos a ella De princesa total y absoluta Con su mano en el collar Y le tenemos a él Entregándole pues ese Su dicho collar Que está muy guapo Porque el collar que tiene En este Funko Es el que tiene ella Tocándose en el cuello Entonces, bueno Pues muy chulos ¿Qué os gustó Pretty Woman? Pues bueno Aquí tenéis unos Funkos Que seguro que Os flipan A mí personalmente Pues qué queréis que diga No es mi tipo de película Yo es que si no hay sangre Vísceras y zombies Pues me gustan menos Esto es lo que Os voy a enseñar a otros Fortnite Esto es Es infinito Inagotable Incombustible ¿De acuerdo? Yo no sé cuántos modelos Tenemos ya de este juego Cuántos Funkos Tenemos ya de este juego En la tienda No sé cuántos hemos tenido Y no sé cuántos Llegaremos a tener La cuestión es que Cada vez que nos viene Una tirada nueva de Funkos Nos viene un Funko nuevo Del Fortnite Bueno Yo aquí estoy echando un ojo Por ejemplo Este del Panda Y por detrás veo que tiene 15 modelos nuevos ¿Vale? No está mal 15 modelos No todos son nuevos Muchos de estos ya los teníamos Estos por ejemplo Que tenéis aquí Son la primera vez Que los tenemos Estoy seguro De que nos ha entrado Alguno más Que no estáis viendo Pero como no sé cuál es Pues da lo mismo Así ya sabéis Que tenemos Funkos nuevos De Fortnite Y bueno O sea A mí cada vez Me flipa más De reconocerlo A mí por ejemplo El Leviathan No sé Qué os parece A vosotros A mí me parece Que esto está Súper bien hecho Bueno Pues No es lo único Que nos ha llegado Pero ahora Creo que os voy a enseñar Una tanda de repos Que Guapísimas This is magic Pues sí Tres profesores Bueno Dos profesores Porque yo Voldemort No le veo Como muy profesor Tres profesores De Harry Potter De acuerdo Hemos tenido Una muy Muy buena Reposición de Funkos De Harry Potter Hemos traído Un montonazo De modelos Ahora os enseñe Unos cuantos más ¿Vale? Tenemos a Dumbledore Tenemos a Voldemort Tenemos a Veratrix Bueno Un montonazo Os voy a enseñar Como 10 o 12 De los nuevos Que nos Bueno No hay ningún nuevo De las reposiciones Que nos han llegado Y ya me decís Vosotros Qué os parece A mí me parece brutal Volver a tener estos Porque además No sé qué tiene Harry Potter Pero esto es incombustible Incombustible Cada X tiempo Siguen saliendo Los Funkos Que ya parecía Que no íbamos a volver a ver Los volvemos a tener Disponibles En distribución Y nosotros obviamente Aquí que somos una tienda Especializada en cosas De Harry Potter Pues obviamente No nos puede faltar Así que bueno Súper buena la repo Os voy a enseñar Unos pocos más Que seguro que os va a molar Ver por nuestras estanterías ¿Es verdad? ¿O no es verdad? ¿Veis? Hermión Sirius Y Nick Casi decapitado Otros tres Que ya no teníamos Que llevamos bastante tiempo Además sin tener Y que junto a los otros tres Pues ya están disponibles Pero ¿Qué sería De Harry Potter Sin Harry Potter? Bueno pues vais a flipar Con todo lo que de golpe Nos han ofrecido Harry Potter Obviamente lo hemos traído Todo ¿Qué? ¿Es que? Mentira Pues no Cuatro modelos Cuatro reposiciones De Harry Potter No nos ha llegado No nos ha llegado el modelo 01 Que es el de Harry Con la varita El básico El clásico Pero a la contra Nos ha llegado El Harry Potter Con la equipación De Gryffindor Y le tenemos Con su varita Eso sí Y con su jersey Negro y blanco Tenemos también Harry Potter Con el mapa Del merodeador ¿Vale? Es otro Funko Que mola Mogollón Aquí tenéis también Con la varita Y el mapa del merodeador Tenemos también Esta versión Que es El Harry Potter Con el orbe ¿Vale? Que también mola Un montonazo Este también además De hacía bastante Que no lo veíamos Pero este de aquí Es el que más me flipa De todos Nos ha vuelto a llegar Harry Potter Con el Kiddich Con la equipación De Kiddich Además con la bola Teniendo cogido La Golden Snitch En la mano O sea Súper guapísimo Con la varita Yo no sé si es la Nimbus 2000 ¿Vale? Me lo tendréis que decir vosotros Pero tenemos a Harry Con la Nimbus ¿Vale? O con su escoba Dicho yo varita Siempre me pasa igual Y con la Golden Snitch En la mano Bueno Cuatro Harry's nuevos Para añadir a los Harry's Que ya teníamos Que está realmente Muy bien Así que bueno Como ya veis Unos cuantos juncos De Harry Potter Que no teníamos Y que ya Vuelvemos a tener la tienda Pues mola Por cierto Este También lo hemos repuesto No vaya a ser Que me pase a decirlo Lo tengo hasta con la etiqueta Porque le he pusido la estantería Ron En la pieza de ajedrez Subido en el caballo Esto es brutal Estamos a punto de agotarlos Otra vez la reposición O sea que esto es salvaje Me encanta este Funko Creo que a vosotros Os pasa igual Bueno pues que sepáis Que este También lo tenemos Ahora mismo en la tienda Bueno Y aquí estoy Detrás del muro Estos son Funkos De Juego de Tronos Reposición de Daenerys Targaryen con el dragoncito Vale Aquí le tenemos Y estos tres Son los modelos Que nos faltaban En la tienda De los personajes Sobre el trono de hierro Aquí tenemos Si no me equivoco A Daenerys El caballero O sea El Night King Y Jon Snow Y los otros dos que hay Que son Sirion y Cersei También los teníamos ya Pero estos nos faltaban Así que Ya tenemos Los cinco personajes En el trono de hierro Junto a La reposición de Daenerys Con el dragoncito Que tampoco está mal Os enseño alguno más Espero que quito esto en medio Vamos Que no voy a ser yo El que os dejé Con las ganas de ver El Funko Taung Que ha salido De los cazafantasmas Que tenemos al doctor Pete Beckman Con la estación de bomberos Aquí la tenéis Me tapo yo la cara Me escondo detrás Vale Para que lo veáis bien No sé si se verá bien Con dos reflejos No Da pulsa suicidado Voy a rescatarlo Pues sí Estos son De acuerdo Tenemos a Egon Ray y Winston Vale Que son los tres compañeros De Pete Beckman Aquí los volvemos a encontrar En una versión Con el traje clásico Con el Alma para cazar fantasmas Vale Pues bueno Estos ya parecían O sea Hay una tirada antigua De Funko de cazafantasmas Que están muy caros Están muy complicados De conseguir Y a mi me parece Un acierto Que saquen tiradas Como esta Vale Que no es que le quite valor A lo que ya estaba Pero sí que te da la posibilidad De volver a conseguirlos Esto pasó también Con los de He-Man Si no me equivoco Vale Pues esto es algo parecido O sea No tienes el He-Man antiguo Pues bueno Por lo menos tienes el nuevo Y tienes a He-Man Si es que Es lo que te mola Vale Igual que ha pasado Con los de Toy Story Con Woody Y con Buzz La Idea y tal Bueno pues esto es algo parecido Tenemos a estos tres Pero son seis en total Así que dejadme que os enseñe Los otros tres ¡Ja! ¡Ja! Que sí Que sí que me quedaba otro hombre Como no voy a acordarme de este El Banquet Room Aquí tenemos Esto sí que es un Movie Moments ¿Vale? Esta es una escena De la película Cuando están cazando a Moquete En la sala del banquete Guapísimo El nivel de detalle Es buenísimo Se ven los rayos Se ve la trampa abierta Subiendo tal O sea Bueno No lo quiero sacar de la caja Pero bueno Quiero que lo veáis bien ¿Vale? Porque la verdad Es que es una auténtica pasada Y por qué no lo voy a sacar de la caja Si os lo puedo enseñar así de cerca ¿Cómo lo veis? ¿Es o no es una auténtica pasada? Yo de verdad Creo que sí que lo es Guapísimo Guapísimo Y si he mencionado Toy Story Creo que lo mínimo que debería hacer Es enseñaros algunos De los nuevos Funkos Que nos han llegado de esta película La 4 Toy Story 4 Empiezan a haber reposiciones Curiosamente ¿Vale? De Funkos de Toy Story Antiguos Aunque ya os digo Que Ham y Rex Están bautes Así que de esos ya No los vamos a volver a ver Por desgracia Al menos no como Estaba en el formato anterior Pero de la nueva peli De Toy Story 4 Tenemos Creo que son 11 modelos regulares Más todos los especiales Que salgan Y bueno Aquí tenemos unos cuantos De distintos personajes La tenemos a ella Que es Gaby Tenemos al conejito loco Que se llama Bunny Y tenemos también al pollito Que se llama Ducky Que originales los nombres ¿Vale? Pero a mi el que me interesa tener Que me lo vais a volver a preguntar Y cuando esté haciendo este video Todavía no lo tenemos Forky Forky no nos ha llegado Forky el tenedor Que debe ser Bueno Es el personaje más relevante De la película nueva ¿Vale? De Toy Story 4 Bueno pues no Me lo vais a volver a preguntar No No tenemos a Forky ¿Vale? Ya está No tenemos un fútbol de Forky ¿De Forky he dicho? Joder No Pero mirad lo que os voy a enseñar No vale vale No es Funko Forky ¿Vale? Pero es peluche Forky Y también mola un hueviki Súper chulo ¿Vale? Este se ha infiltrado completamente En este video Funko Pops Y si a alguien le parece mal Que me lo deje en los comentarios Si no Continuamos Porque quiero que os flipéis conmigo Porque sé que vosotros Bish Rebeldes Que estáis a lo cual Aficionados al Funko Pop Freakies de estas cosas Vais a entender Como molan estos Funkos de Batman ¿Vale? Bueno Aquí tenemos por ejemplo Batman y Robin ¿Vale? Con el nuevo aspecto Que tenía en 1964 Ha salido una tirada Está saliendo una tirada De hecho Celebrando el 80 aniversario de Batman En la que tenemos Unos Funkos con caja Que nos vienen Con este ribete dorado ¿Vale? También las tenemos Con el ribete plateado Y son todos como muy épicos De Batman ¿Vale? Bueno Este es el superhéroe Uno de los superhéroes Más superhéroes Que pueden existir Batman, Superman Bueno Pues De Batman concretamente Están llegando cosas Súper Súper guapas Y este es uno De los varios Funkos súper chulos Que nos han llegado a la tienda ¿Vale? Aquí tenemos Lo que os he dicho Un Batman y Robin ¿Vale? En esa pose Regenerada Que tuvo en aquel entonces Os voy a enseñar otro Que también estoy seguro De que os va a flipar Mirad No me digáis que no No me digáis que no ¿Vale? Aquí tenemos A Batman Con el Batmobile De 1950 250 Cágate perrita Flipa ¿Vale? Bueno Guapísimo Guapísimo Este es de esos que Casi casi Merece la pena Verlo Fuera de la caja ¿No? Batman Nino Batman Nino 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 Guapísimo Guapísimo Nivel de detalle Súper alto Bueno A mí Me encanta No os digo Nada más Seguimos con las Brutalidades ¿Vale? Y aquí tenemos una Auténtica Brutalidad Este es El Rey Brujo Sobre el Dathbool Alado Esto es una Auténtica Maravilla de Funko Hay mucho Mucho Aficionado A El Señor De los Anillos Esto ya es un clásico Casi del cine Actual El Señor De los Anillos Y este Funko Es de todos los que Han salido Uno de los más Brutacos ¿Vale? Tenemos Es que es un Lo voy a sacar De la caja Punto Si quieres No mola Demasiado Este fungo O sea Dímelo tú Que tú Ves venir esto Y no lo flipas ¿Vale? Bueno Evidentemente Este se sale Que va subidito En su montura Que es Esto de aquí Bueno Brutal Brutal Brutalísimo No Lo siguiente Si Vale Ojo A los coleccionistas De dragones Ojo A los coleccionistas De El Señor De los Anillos No os digo nada Y creo que Os lo decimos Y ya para finalizar Este vídeo Y aprovechando Que tenemos aquí A nuestra querida Once Bueno Pues unos cuantos más De los Funkos De la nueva temporada De Stranger Things Tercera temporada Yo no sé Si habéis visto Las dos primeras temporadas Si no las habéis visto Yo os recomiendo Que veáis las dos primeras temporadas A mí esta serie Me está encantando Creo que a todos los rebeldes Nos está encantando Por lo menos a los que Trabajamos en Rebellion Y bueno La tirada de los nuevos Funkos No es tan buena Como los propios personajes En la serie Así que Súper bien ¿Vale? Aquí tenemos a Steve Con su equipación No voy a decir de qué Por si no lo habéis visto Tenemos también A Max ¿Vale? Y también tenemos A Eleven Que de hecho Tenemos Bueno, 11 Tenemos varios Funkos De 11 ¿Vale? Este es uno de ellos Ya os había enseñado En otro vídeo Otros Y si no os he enseñado Bueno, pues que sepáis Que hay más Y ya tenemos unos cuantos Y aparte de estos Pues fijaros Hemos aprovechado Y hemos traído Otro par de cositas Que a lo mejor También nos gustan Mirad ¿A que os gustan? Yo sabía que os iba a pasar A ver Tenemos Por un lado 11 Con Egos El Vamos El Funko más representativo De Stranger Things ¿Vale? Que es ella Al principio de la serie Comiéndose esos gofres Y por otro lado Tenemos una edición Exclusiva Aunque no tenga pegatina Yo os digo Que esta es una edición Exclusiva Que es Dustin Con la equipación De Hawkeye ¿Vale? Se supone que este Funko Era algo así Como regular Pero nunca lo fue Ha sido muy complicado De ver Y bueno El hecho de que lo hayamos Podido reponer A nosotros Nos ha dejado Completamente flipados ¿Vale? De hecho Yo creo que este es El típico Funko Que podríamos ver Perfectamente Fuera de la caja ¿Lo vemos? Aquí lo tenemos ¿Vale? Me encanta Este personaje Me encanta Este personaje Es brutal Es brutal Es brutal Es brutal en la primera temporada Es brutal en la segunda temporada Es brutal en la tercera temporada Es brutal y punto ¿Vale? Dustin con la equipación de Hawkeye Very, very good Bueno Pues pocas unidades De este Funko Pero al menos tenemos Que eso ya es Un avance importante Y ahora ya sí que os puedo decir Que hasta aquí ha llegado Este vídeo de Funko Pops Espero que os haya gustado Al igual Me iba yo Sin enseñaros Estos dos ¿Vale? Llevan poco con nosotros Pero ya están al borde Del colapso Es decir Nos vamos a quedar Tanto sin Jordans Como sin Stephen Curry Aficionados al mundo Del baloncesto Tenéis la oportunidad De haceros con dos Mega Funko Pops De básquet Muchos de vosotros Ya lo habéis hecho Ya tenéis los vuestros Los que no los hayáis conseguido Todavía De verdad Os recomiendo Fervientemente Que os hagáis con los vuestros Que sepáis que uno de estos dos Este en concreto Ya se queda Atrás las puertas de Rebellion Forever and Ever Así que este No se va a vender Sino que la forma Aparte de nuestra Selecta colección De Funko Pops Porque a los rebeldes También nos gustan mucho Y ya está Ahora sí que os puedo decir Que hasta aquí Ha llegado este vídeo Recordad que todo este contenido Lo podéis conseguir Todos los Funkos Que habéis visto Los podéis comprar En www.rebellion.es Mientras hay stock Obviamente Y si te ha gustado El contenido Si te gustan este tipo de vídeos Pues primero No dejes de decirme En los comentarios Que es una cosa Que voy a agradecer Y lo siguiente Pues le das a la campanita Que está por algún sitio Que es para que te avise Cuando subimos vídeos Y por supuesto Tienes que suscribir A nuestro canal de Youtube Y recuerda Rebellion En todas las redes sociales Estamos Así que si nos quieres encontrar Ya sabes donde estamos En cualquier red social Busca Rebellion El simbolito de Superman Y Aguiar Ok No es nada más Hasta la próxima rebeldes Gracias por estar ahí Chau 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 Gracias.